Ay, de mi llorona, llorona de al sur y el celeste Ay, de mi llorona, llorona de al sur y el celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte No dejaré de quererte Me subí al pino más alto, llorona, a ver si divinizaba Me subí al pino más alto, llorona, a ver si divinizaba Como el pino era tierno, llorona, a ver me llorar, lloraba Como el pino era tierno, llorona, a ver me llorar, lloraba La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi Ay, de mi llorona, 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 llorona de al sur y el celeste Ay, de mi llorona, llorona, llorona de al sur y el celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte No dejaré de quererte No dejaré de quererte Por here de quererte Ay, ay, ay... Bueno, vale